Buenas noches mi gente, aprovechando que como ven unos nidos y unos jaulas, como ven, aquí tenemos a, o presenta, a Pico, mi pequeñita, y Junior. Me preguntaron cómo ponían los nidos, cómo ponían los nidos, sí. Me los pongo con, con las pijas. Con los tornillos, por dentro, por dentro, estos son mis nidos, estos son mis nidos, estos son mis nidos, aquí tengo otro, igual, con tornillos. Su cóncavo, para que no se corran los huevos. Otro nido. Igual, cóncavo, su entradita, sus tornillos. Este, desde mi pequeño aviario, me deseos que Dios les bendiga. Buenas noches.